No, estoy llegando No, se me va a pegar otra vez ¿Está tu de la escuadra chiquillo? Apolo, mientras tu no estabas, tome el mando Les dije a los muchachos que una vez tengan listo los puentes o los caminos con minas Dejen dos sentinelas, un binomio, en caso de informar cualquier avance de enemigo En caso de que explote una mina, que el reto se viniera a punto de espera Y avanzamos todas las escuadras hacia Romeo Charlie Esa fue la orden que di, ahora informo nuevamente Gonzo de mi escuadra, acá va a encontrar un científico Aquí en la computadora, ¿qué hacemos con él? Llévenlo a Golf y evacúen la zona Reúnanse todo en Golf, se instalaron las minas, obviamente Prioridad, sacar al científico y llevarlo a Golf, déjenlo custodiado Hay... hay más científicos también, Apolo, pero están muertos Los traemos igual, los dejamos acá Dejen eso Eh... escuadra... Bravo Ubicación Encuentro al punto de espera Yuzu enter your channel Ahí tengo algunos enemigos disparando desde el Whisky desde la calle Desde Whisky November Charlie también, punto de espera Punto de espera, ¿y quién fue a Whisky November? Eh... la zona donde estaban colocando las minas Mi ingeniero me informó que están disparando en la zona Dale, pero ¿quién fue a Whisky November? ¿Qué ingeniero? Mandé a Oso y a Diego G, ya que Pepo se cayó por ir por una acción Copiado, pero ¿estás solo? Negativo Negativo Está... tengo varios de... Backcuadra de arma, parece Abre fuego desde el Whisky Paro toda la malla y me acerco a pie, hacia Golf, desde la carretera Copiado Copiado Voy Charlie, estoy a la espera de munición Sigo en el contacto Polo desde la posición de tirador Esta que es de 178 Es mala la vía Es mala la vía Acá Dale, entonces busquemos otra Pero quédate conmigo, Jorge en Golf Llegando a la gasolina Ya que está bajo fuego Vale, voy para allá Regrupense urgente, chiquillos Manténganse con sus ingenieros Quiero decir Ambas de escuadra Vale Copiado Y Charlie, ¿cuál es tu situación? Charlie, aquí mantiene todavía en punto de espera mando El Wazzini me están abriendo fuego Dime Me abren fuego, men Me abren fuego ¿Está ahí en la gasolinería? Al Whisky, por el camino Charlie, me... De Charlie a mando, ¿me copia? Ven a buscarme, ven ¿Está ahí la ambulancia? Estuve a tu derecha A tu izquierda, perdón No, pero que he caído Pablo... O sea, perdón Apolo, informo Nos estamos replegando Golf 1 Toda la escuadra Incluyendo el... El Wazzini Copiado A tu izquierda Estoy en camino, cuerpo a tierra Creo que nos retrocedemos Mando Afirmo, están diciendo que nos regrupemos con nuestra escuadra, Charlie Stop Copiado Vale, avanza nomás Veo los enemigos están al frente Chuta, imagina Entonces... ¿Puedes llegar con el vehículo hasta Golf y nos cubrimos ahí? Sí, sí, sí Ah, son nuestros esfuerzos ¿Qué pasa? Le informo para todas las mallas de Bravo Para todas las mallas, le informo Eh... Cerca de la... De la bomba de la zona De la sirenera Están las minas Para que no vayan con los vehículos Por favor Métete, 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 métete Métete, métete, métete Mando, informo Punto Golf 1 En contacto Zona Caliente ¿Puedes retroceder? ¿Qué onda va a ser? ¿Está bien? Apolo, ¿me copias? Estoy en problemas Necesito que me ayuden aquí en la gasolinera Estoy yo en la gasolinera acá con el VIP Toda mi escuadra ¿En qué parte está ahí? En la ambulancia Estoy cerca Mando un par de hombres a buscarme De Bravo para Mando le informo En la calle de... 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 Papasierra 1 Hay... Se parece que se acercan enemigos No tenemos el visual completo Y hay que estar el lugar bastante... A un lado Pero parece que son enemigos Igual los mantenemos a la espera De... En caso de... No, repito la orden Necesito que salgan del... Si instalan las minas Las minas salgan de ahí rápido Afirmo si está manejado Estamos cerca del punto punto espera Estamos manteniendo No, golf Vengan a golf Una vez que pongan las minas vengan a golf No, acercamos... Charly se acerca por el subeco... A golf Necesito ayuda urgente en la ambulancia Los que están en la gasolinera Me están abriendo fuego Copiado Bravo en movimiento Vamos para allá Vamos para allá Estoy en la ambulancia cuerpo de tierra con el guasín Estoy curándolo Estamos acá con mi cuadra a poco Estamos, pase Dale... De ahí me pase a rescatar Si es que estoy presente todavía Copi Bravo, tu ubicación Acercándonos a golf Copi, Charlie Charly Estamos un poquito antes del punto de golf A unos 50 metros Si no estáis haciendo nada ponchada Me refiero No estáis en combate Empieza a entrar la defensa Ya sean... Trincheras Si, estamos en combate Si, estamos en combate Tenemos un contacto que nos está buchando Copiado Mantengan contacto con sus ingenieros Que no se les pierdan Que no se los vayan a abrir Perfecto Apolo, parece que el sensor fuego va para el antoromo y te vamos a ir a buscar Copi, copi Estoy a la izquierda de la ambulancia Bravo, se dirige a golf Bravo, se dirige a golf Apolo, subete a la ambulancia Allá, para allá ve mi escuadra Está alentando a golf Apolo, subete a la ambulancia Súbete a la ambulancia Carrega el auto por acá Bravo, entrando a golf Súbete a la ambulancia Estoy a bordo Vale Vale, mueva la ambulancia Todo el mundo afuera Súbete a la ambulancia Kelsi, una vez que estés dentro Empieza a instalar la defensa Por favor Hacia el sur Hacia todas las direcciones Dale, meta, aquí está el centro del punto médico Ahí está, vale De Charly y Amando Estamos debajo de la bencinera En el punto golf Ahí vamos a apuntar un punto de cuarto Lo quiero bastante el centro, chiquillos Copiado Perimetro 100 metros Y una segunda barrera 200 Ahí vamos a sacar la bochilla Porque llegan a caer No se... Queden juntos, chiquillos Acuérdense que esta cuestión Es una pura pesa esquizla Y nos mata a todos No lo puedo poner No lo maté Debravo para Dolamay Le informo No, solamente en la calle Que está cerca de Nuestra posición de golf Solamente está lleno de mina Apolo, el prisionero de la barra de ambulancia Lo dejo adentro de la barra de bicicleta Gracias Repite Punto médico En el minimarket En el supermercado Te dejé el bici En el supermercado Si Dale, al interior Dejalo no No Punto médico Al interior también Para toda la malla, olvídense de las minas Vuelvan al... Prioritario Volver al supermercado Copiado Para toda la malla, muchachos Informele a sus elementos que puedo suturar acá dentro del... FGV médico Si es que alguien necesita suturado está muy grave Eh... Poncha, ¿estai bien? Listo Ok Dale, encárgate de instalar la frinchera en todas las direcciones Unes 360, 100 metros Ok Y alguien que de la escuadra me mande un... Un escolta aquí en el sector del... Supermercado Que cubra ahí la entrada Ok Vale chiquillo ¿Cómo están? ¿Tienen algún caído o muerto? Alpha, Charlie Copiado Alpha Necesito que cubra hacia el... Whisky Bravo Echo Llegó Charlie de centro Repito mando Charlie a donde? Al centro Charlie de centro Minimarket Y su exterior Copiado estamos en la encinera ahora mismo Dale Instala un buen perímetro Unos 100 metros mínimo ¿Apollo te ayudo? Si, porfa Echa un amenito Está... Nos logro... Se le abre una cosa Le cierro otra Está muy distocado Ya le estoy viendo la vía aérea porque está destruido No, no le he visto el pulso Le hice una RCP Así que... Dedícate a la vía aérea y yo le veo el pulso Ya que así ha avanzado más rápido ¿Los ayudo? No, man Instala tu... Defensa nomás Lo tengo No me estoy quedando acá porque soy médico No me estoy quedando acá porque soy médico No me están listos los cabros Dale... ¿Cuántos metros los tenis? Los tengo cubriendo al Whisky como unos 25 metros alejados de acá Mmm... Siento que sé... Pero... ¿Me lo podías alejar un poco más? Yo iría un poquito más lejos Si es que es posible Si es que lo podías mantener en cuenta Mantén uno a 25 y el otro a 50 A ver cómo está el pulso si logramos... Si logramos... Si logramos... No, ya... Eh... Debravo para mando interrogo ¿Cree que tenemos Hunter en caso de...? Eh... ¿Tiene arsenal libre Chikero? Eh... Ocupen lo que necesiten El Liger... El Liger... Quiero del Hunter, por favor El Liger... Perfecto... El Liger... ¡Creebravo para toda la magia, para Hunter! ¡Muteate! Muteate, por favor Tengo un fortale... Que no hay... Que no hay... Listo, Apolo, están a 45 metros desde la gasolinera Vagan... Mantén contacto con tu gente Y mandame un par de personas O tú mismo que cubra el equipo Una entrada acá y otra en la posterior Porque nos van a venir a tratar de sacar al mono Ya... Está bien... Sácate el torniquete... Ehhh, voy a todo lo hacer Wessini, cubreme alguna entrada, alguna cuestión, toma una aportación más o menos buena para que pueda ir bajándola acá Uy, casi estuviste a punto a punto Un enemigo, están rusheando ¿Qué pasó Javier? Muevelo de la manera más seguramente Ponlo tú Confío plenamente en lo que me van a hacer ¿Qué pasa? ¿Una morfina? Si Ehhh... Eh, Kelsey Oh no, perdón, Wessini Wessini, ¿puedes bloquear esta puerta con la ambulancia, por favor? Yo te doy una, yo te doy una, yo te doy una, yo te doy una, yo te doy una No, si es que, mejor, te bloquear esa ventana, a ver, si la puedo... Wessini, join your channel Eh, cambia planes, bloqueate esta la... Atrásito de nosotros, aquí en esta dirección Bloqueate la ventana, cosa que tengamos que cubrir ¿Qué pasa? Ya, perfecto, muy bien ¿Dónde está ahí? Acá en el minimarker, el que te ayuda venga en el minimarker ¿Dónde? Acá en el minimarker Un minutito que me copie es uno analgésico que no tengo Ven, ven hola Voy A ver, ya tiene esta gente cubriendo el eco, ¿no es cierto? Afirmativo, tengo gente detrás, tres hombres detrás de la... del supermercado y dos... tres más en la lado izquierdo, por el frente del supermercado Copiado Copiado, pero hacia el eco, no lo quiero muy cerca Afirmativo, afirmativo, cubriendo el eco ¿Dónde está el eco? ¿Dónde está el eco? Eh, de pana, de pana, de pana De pana, buena, buena, buena Alguien que ocupe ese edificio chiquitito ¿Javier? ¿Cut? 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 ¿Tú estáis al mando, no cierto? No, estáis al ponche el mando, yo estoy aquí No, yo no, yo ocupo ponche, ponche Y ocupa este edificio como tu propia cobertura, ¿vale? No, porque hayamos montado la trinchera allá y allá, pues Por eso, tú no te pierdas la trinchera Mantén en contacto con tu contingente, pero mantente cubierto ¿Vale? Ponchita, yo te digo que el cobertura ¿Dónde está el edificio? Subete a este edificio Los grandes están hacia el sur Subete a este edificio, pues bueno No, si te vayas a subir, no te subes ahí solo Que te acompañe alguien, por favor Subete a este edificio Si te bajas, no te puedo ver Dale, perfecto ¿Quién está acá? Sí Kelsey, ¿puedes venir hacia el sector Eco? ¿RPT? No, esto está mal Javier, necesito que Si, ¿puedes poner otra trinchera ahí al lado de la camioneta? Y poner un hombre al menos No traje pala, se me olvidó ¿Tenís pala? Ya Dale, pone dos hombres ahí en el sector Kelsey Ah, no, no, deja negativo Kelsey Lo va a hacer el Javier Porque el Javier está aquí más Vuelveme Ya chequeé Eh, Oso Manda... Te van a poner otra trinchera ahí ¿Vale? Te pones tú ahí y deja al Diego aquí en posición Dile a tu Javier que yo te dije Dile a tu Javier que yo te dije Ya chequeo, para toda la malla Aguantamos hasta que... No te más ¿Fuego este roguer es que muevan la cabina negra dentro del rocinto? O lo dejo ahí como cobertura? Si, déjala para cubrirte también Pero no al lado de la trinchera Porque si la roventan Van a morrer los chiles Escucho vehículos vallando del whisky Algo, un VTR o algo así BNP La caja la rovienta Dale Ahí abajo Bonzo, tu tenia un titán Daría que si quieres entrenar por aquí, tu quédate aquí, tu cubrenos acá Eliminado Hacia el Whisky, se va a avanzar ¿Está esterido? No lo voy a mantener acá en el auto que el SOE es médico Informo mando, blindado por el Whisky Estaba en fuego libre chiquillos, fuego a discreción Necesitamos que alguien con la tele pegue Un BTR Poniéndome munición Armored Piercing Escucho un BMP parece, así que revienten esa cuestión No me importa a quién, el que lo tenga a la vista lo dispara no No me importa Contacto al Whisky 2-80 Lo suficiente para inhabilitarlo chiquillos Lo importante que se bajen, ya queda por el servicio Abatido, abatido Hecho ¡Circulación! Informo que hay enfantería todavía por el Whisky, atento ¡Claro! ¡Claro! para toda la maya si tiene algún herido grave crítico lo estabilizan lo mínimo lo mínimo y lo traen al supermercado punto médico enterrado, copiado aquí tengo a Lennon, Lennon lo va a atender mando interrobo, tengo a Cobra acá, enfermero, aquí en Quadrazones hola Javier Javier, ¿cuál es tu secuencia? 31 31 repite Javier, se te va a unir el Cobra, va tu enfermero copiado, dile que me encuentro a Lennon, por la calle ahí se mete tu frecuencia vale oye Polo, yo entré pero no tengo escuadra sin nave contra 33 si, va a tener que apoyar acá, para tocar la parte burrea me quedo gran entonces si, te van a traer los heridos, tú los por ahí no, 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 y como va la cosa, Mel eh, vienen muchos contactos desde el Whisky el Whisky y aguantamos hasta que nos vengan, nos den la orden de salir algún herido en la escuadra, me avisan ¿cuchachos? ¿cuchachos? Charlie está todo verde copiado agujo bien abierto lo que se acerca disparen alfa verde todo ok perfecto copiado abatiendo contactos 296 296 múltiples contactos 296 múltiples contactos copiado 300 entre los árboles están los contactos por si acaso vamos a formar ¿cobras? ¿cobras? tu vas a estar aquí con nosotros, ¿cierto? me mandó el Javier por acá para cubrir más que nada bacán ayuda en la parte posterior, no hay nadie cubriendo al bis, porfa y si te traen herido, lo cubras ahí también ah, porque el Ciel se caí dale, pero hay dos puertas hay una puerta por el lado vale, vale cualquier herido lo voy a ir con el leno es el vip no lo tienen que matar ni capturar no lo tienen que matar ni capturar Javier, aquí afuera, como dijo al pueblo que ordenó que me quedara junto con el vip estoy en el mercado o sea, al lado del vip perfecto perdón Guasini, ¿cómo estáis? abatiendo contacto, múltiple contacto, 290 al 300 copi, avíseme cómo estáis de vez en cuando dale, 290 me informan que siguen llegando contacto, así que no lo han visto pero mantengan sus sectores los que están en ese sector, le disparan de bravo, copiado punchate bien viene el enemigo ahora del 3-1-1 copy, 3-1-1 me informan ahora de bravo, para todas las magias interrogo, ese VMP está abatido o... negativo tiene que ser el que bajaran los chileos, ¿no? interrogo, Javier, ¿cuál es la dirección de ese VMP? interrogo, Javier, ¿cuál es la dirección de ese VMP? está el whisky de la calle al lado del tanque explotado chuta, me pillaste no sé que nos matamos uno, pero no sé si había otro más no sé si había otro más drogo, ¿le tiraron al T, mando? eeeeh... dale, dale no, por si acaso vale vale mejor que su sobre hay que bajarte ya, entonces, dejémonos por aquí y... escucho algo viniendo el whisky parece norwisky, perdón un motor como de un tanque o algo por lo menos no escucho nada yo el pico es un poquito más atrás, ¿no? si, afirmativo, mueve el lado antes de encontrar que está más seguro ya negativo el AT, no me deja marcar se mueve mucho el lugar conforme creo que es cerca del vehículo que está destruido, un tanque whisky, Iwasini si vuelve ay, ay, ay no descuiden el eco andreco afirmo, ah, tuvimos en el eco un camión de infantería impecable informo, mando, algunos contactos están flanqueando whisky, están moviéndose al sur para que tengan ojo también por ahí copia para toda la maña, al sur son menos de sus hilos me dirían en el derecho del whisky copia, cualquier herido me lo mandan para acá, tenemos un médico que están esperando quien necesite lo que sea, sutura lo que sea este es un puesto médico y después retornan a su escuadra fuera ahí está ahí está ahí está, vale ahí, mando, le mandé a alguien que necesita sutura en la cabeza no va conforme no puede ver la cabecita tengo un corte ah si no puede ver la cabecita Sí, está listo Estoy bien, estoy bien Está bien que usted vaya al Sureco, no sé el todo Negativo, yo estoy cubriendo el eco Y... bueno, sí, sí, Sureco, perdón Correjo, sí, Sureco Aquí te llevo un guetacasa No, estoy cuerpo a tierra, no Estamos en una trinchera, ponchito Todo bien No se duerma, mantenga contacto con su escuadra ¿Puedo bloquear más bien, eh? Un M4, creo Sí, un M4 ¿Me podría dar un cargador? Uy, sí, no estoy ocupando En la mochila Tengo una HK, pero no... A 416, pero no me sirven los de... Te dejo en la mochila los... ¿H4 le está ahí? Eh... 2, 1... Me te heche 3 No, no te cae, no te cae, esperase Te lo voy a dejar en el piso No, no te voy a dejar en el piso Se demora mucho el traspaso de Caracabona ¿Qué pasa con el vehículo? Con la carretera me informa mando 1, 2, 3... Si necesitáis me vas a venir Gracias Oh, es que rico tener un cargador Ya, nos vemos, voy al combate Dale, vea el ojito Le informo, fue un vehículo artillado El que me batió Dale, repito por el ojo herido al supermercado, no se esperen, se vienen para acá al tío cuando nos den la orden de sacar al VIP lo pescamos en una camioneta o en la ambulancia misma y nos vamos, hecha un cuete, no sé dónde lo diga de Bravo para Tolomayia, Bad Hunter copy tanque, 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 307, 307 tanque 307, tanque 307, atento, a ti otra voz, BMP, BMP y S cambio de voz, es un BMP, pero igual en la pedal se acerca hacia nosotros Wazzini, ¿está bien? le dieron, ¿dónde está Wazzini? parece que está arriba sí, le dieron, pero hay mucho BMP allá sí, cúbrete informo mando, tenemos el BMP encima ¿alguien más se lo puede abatir? Alpha está en eso Alpha está en eso copy quédate Lennon sí, sí a la espera, necesitamos bajar a Wazzini lo antes posible informo mando, nos estamos alejando de ese BMP para que le puedan tirar una tex estamos arrastrando de cuerpo a tierra necesitamos bajar a Wazzini el BMP, el LN8 BMP destruido copiado, bajen a Wazzini del techo porfa del supermercado rápido que bajen a Wazzini que está arriba del techo del supermercado muy bien camino gracias estoy... estoy listo ahí te ponía una energía psicológica ah, no tengo el ojito, ¿tenías morfina entonces? morfina, morfina morfina, morfina user left your channel user joined your channel yo te hago sube a la ambulancia y después te sube a la costa del pueblo dale dale Sanda ay no sabes que me dijo aaaah me caí ¿se fue arriba o no? no lo veo ya lo tengo muchachos, para los que están cubriendo Norte y Whisky, hay enemigos flanqueándolos por si acaso tengan precaución Kelsi, voy a tratar de mandártelo solo, vale? dale, entra cuidado no, deja pescarte ya bo ah, pero este esta muerto si esta muerto esta muerto, esta muerto, no lo había visto, esta muerto copi hola hola estoy en la 33 33? oye radio check chico 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 de hecho gasta se fue ah no ahi esta si pero es que yo le habia dicho que se hubiera acompañado pero vamos a ver si lo dejaron solo eh el ojito bueno esta tu galfa kelsey esta tu mi hombre esta en al 100 vine aca a prestarle la esquadra a mi y me voy a mi esquadra copiado bravo lo mismo a ver bravo en top verde y estamos viendo enemigos de telecom estamos atiendo ahora conforme charly charly bien todo copiado el ojito el ojito punto lz punto lz un punto lz será un sub punto lz me voy a poner a la puerta y yo lo voy a poner pero no se va a poner pero no se va a poner necconse a que ni tan ¿Has contestado? Sí, recién Oh, ¿qué pasó? Uy, cuidado Se quebraron los vidrios ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que aguantar aquí hasta que nos den la autorización para sacar los vips Los vips están ahí adentro Los vips ¿Kiel, si está ahí bien? Afirmo Vale Alguien El pesilista está con Javelin Oh, ¿están por acá? Voy a interrogar en alfa Eh, los vips Kiel, si, escuché Filisto tiene uno Curdo tiene uno Eh, Filisto está en la calle Toma Tenemos que ir para acá Falta alguien para el norte, parece Tenemos uno ya a aparecer Tenemos uno ya a mandar Obvio Yo te llevo un ATZ Chavelin Ponchita ¿Está bien la gente? Dale Hola, Polo ¿Todo bien? Si, nos falta la ATZ para el Marcelo Para que tengamos dos Porque no han venido como cuatro títulos ya Vale Dale Eh, ¿dónde está ahí, Polo? ¿Estás revisando las trincheras, no? Bravo, verde Bobby Te rogo Te rogo, mando No, tiene... Algún lugar donde tenga cargadores Que nos done equipo en mi escuadra Que se están quedando sin munición Negativo Eh, en último caso Si no nos queda para compartir Empiezan a lootearnos los enemigos que están muertos Copiado Ya, ahí te he pasado un poco plasma Con eso te he regulado un poco Nos quedan 45 minutos Así que si... Nos quedamos sin munición ¿Está muy juntos, chiquillo? Están muy juntos No, que no le hagan mal la cosa ¿Cuánto le hagan para que llegue... Le hagan mal la cosa Si, separa un grupo en ese sector Por ejemplo, un binomio acá Otro binomio aquí Y otro... Unos 20, 50 metros Ah ¿Qué pasa si nos quedamos sin munición? Eh... Di la autorización para lootear a todos Ya, porque me queda un cargador y medio Vale, cuando estima menos condiciones Avisa a tu líder Y van a lootear ¿Puedes poner una trinchera acá atrás? No vayan solo, si Si, te voy a sacar esa pequeñita Y te voy a usar un colo que está Para Perfecto Al lado de la camioneta Al lado derecho de la camioneta Pone otra Nos senta juntos, chiquillo Si, voy a entrar a lo largo Otra vez nos encontramos Tú estáis bien Ahí, ahí, ahí Dale, ponte tú esta podríamos sacarla Esta está muy llena de trinchera aquí No, no tengo balas No, pero es lo de menos Si, por último déjala Pero el tema es que No estén está juntos Separación de un binomio Y otro de unos 20 metros al menos Ya se le llega una roca No se mueren Claro ¿Mando? Adelante Nada ¿Es parte de la temática o alguien se portó mal? No, es parte del escenario A ver si hay una botón que se abre Ah Basta ahí Cuidado Dimees ¿Algo que informar? Si, me di vuelta por todas las escuadras ¿Cómo? No No, estoy hablando de mi cuadra por otro Y... Si, hay que reforzar ahí ¿Por qué algo? Nadie necesita algo por allá, ¿cierto? Porque tú andas de médico Si No, pero tranquilo Si Están quedándose en munición Así que en cualquier momento Nos vamos a ir a la... Dale aquí Yo estoy quedando por las escuadras Cogiendo a las personas No Select Bueno, voy a pelear Vale Trata que no te maté No, no, no. Como siempre ¿Tenís libertad? ¿cariado? No No sé si quieres darse una vuelta por ahí a matar y ya tengo dos medicos casi Me aburreo ¿Y cuál es el asfalto de las cuadras que le falta menos? ¿A dónde están más jodidos? Siempre va a estar en Sector, ahí están llegando mucho ¿Quién es el que está allá? Está el Poncha, el lado de la Vesvera Y el Kelsey está acá ¿Me reconoce el Kelsey cuál es? El Kelsey... Está en la 30 No, pero si querí... Me refiero si querí... Tenía libertad para ir... Bueno, es lo que queráis entonces Vamos a ponerle 30 por cuarto Bacán No están llegando los malos No están llegando los malos ¿Cobra? Sí Ah, ya vale ¿Sorre el aburrimiento cobra? Ah ¿Sorre el aburrido de la situación? Pero bueno... Bueno... No importa... Nooo... ¿También chiquillo? ¿Alguna tía con esas? ¿Tenés? Brava... Brava, bien ¿Copiado Brava? Bravo, tengo bastante crítico casi todo Un médico... Charlie estaríamos... Todo verde... Charlie estaríamos... Dale... Empieza a mandarme la gente aquí... Tengo dos médicos esperando... Pega... Eh... Estoy aburrido... Es más... Anda a buscarlo... Ayúdalo... ¿Dónde? Apolo, voy a sacar del Cobra... ¿Mandaría la elite para allá entonces? Sí... Vayan a traerlo... Vayan, 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 vayan... Si están apoyándonos... Este Brava... Para todas las mayas... ¿Me podrían mandar algún apoyo... En punto eco? Ya que... Tengo enemigos viniendo de acá... Van... Van... Kelsi... Mándale a uno... Perdón... Poncha... Mándale a uno... De ahí se reúne contigo otra vez... Solamente que vayan a disparar allá a la trinchera... Y después se vuelven... Eh... Cobra... Eh... Perdón... Chiquillos... Que el Cobra y el Lennon... Traigan los heridos para acá... Vale... Estoy dejando... Estable a uno... Y lo muevo... Exacto... Informo a todas las mayas... Infantería por el norte... Norwiki... Cobra... Por el norte... Norwiki... Hola... Buenas tardes... ¿Querás poder ayudar? ¿Venden munición? Eh... No... No nos queda... Como tú puedes ver... Está todo vacío... ya se han echado todo mucha demanda voy a autorizar chiquillo, si se queda de secundición, a lutear y si ven un ruso ahí el es con una trinchera, al frente del supermercado el Javier tenía varios, me dijeron ahí ven los traen, miren traen gente el ojito ya siguen los trayendo nada no interrogo a alguien, o sea, toda la mayoría ¿alguien tiene munición de M249 BIM? eh... parece que no estarán bien no responden bueno, entonces a toda la mayoría informó un... de la escuadra Charlie uno de los... de los tropas tomó una... mandame copia conforme, están autorizados hola papita creo que no... ¿están bien? ay 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 el ay Alfa, dame un recuento a tu gente, ¿cómo están? Javier, si necesitan más apoyo de Marcelo, ¿me confirma? Si, lo libera Ojalá unos dos hombres, Pochito, por favor Listo Elis y Marcelo, allá, en la fecha, en la luz Marcelo, no está acá Bravo, dame estatuto de gente, ¿cómo están? Tengo dos caídos Alfa, al cielo Conforme están los caídos, están curados por el DOG Mándame los caídos acá al supermercado Voy para allá Charly, ¿pero cómo están ustedes? Al 100, vamos Dale, continúen Acuérdense que están autorizados a lootear por este caso excepcional Avísense Todo bien Elis y asistente. No estáis Entonces, mi esencia para encontrar el DSP El alfa 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 parece que Katt hay poncho, ¿estai bien? si, si estoy bien ah, ya me dijeron que estaba bien caído si, estoy bien es Katt el que cayó cuidado, cuerpo a ti red si tienen algún herido, lo que sea lo mandan a Super tenemos un médico para regalar listo, recupero escucha vehículo afirmo, escucho ve, ve apolo te mandé a alguien que le haga el neumo opia ¿quieren el neumotorock? ayuda ven, ven, ábrete acércate sal de ahí de la puerta ven, ven para acá Diego salgan de la puerta salgan de la puerta salgan de la puerta eso, salgan de la puerta aunque si no Liz, córrelo para acá porque te va a llegar uno de esos te la vamos a ver ahí no hay nada de luz acá no hay nada de luz no se ve nada yo te veo ¿lo ves él? como querés le traigo le traigo demasiado hiler tenemos yo te voy a ver yo te voy a ver dame el amor y... silencio de bravo para mando me podría mandar a hombres de alguna escuadra le llego a varios hombres críticos bastantes 3 hombres caídos conforme, Kelsey, apoya tengo hombres abatidos ponchale eso copiado, traiganlo acá supermercado es la última línea poncha, manda a una persona a apoyar a Javier dame un segundo, estoy venido no, no quiero que vayas tú manda a una persona solamente no, no, no quiero que vayas tú no, no quiero que vayas tú no, no quiero que vayas tú Marcelo eh, haz una cosa ayuda, apoya a Javier no, no tengo nada que hacer diré que yo te voy a mandar te mande ahora si apoya a Kelsey, dile que yo te mande a tu mando ¿y este cómo está? ¿a quién ayudó? Kelsey ¿a dónde está? Kelsey, te voy a meter ubicación ¿dónde está ahí? estoy a polo hacia el North estoy atendiendo a... North Whisky Cobra y a Happy se lo llevan al... al minimarket dale a ver, ¿qué dirección? tengo el Happy acá dale, déjamelo aquí entre medio de estas dos putenes aquí elogito vale te ayudo con el Happy dale, pero... a ver... nos cobra, necesito que vayas a ayudar al... dame la dirección y voy North Whisky, como te dije encuéntralo tú ¿qué radio tiene...? ¿qué radio tiene...? 30, 30 ¿30? sí 13 15 15 15 15 15 16 15 15 ¡Suscríbete al canal! El usuario se fue movido de tu canal ¿Tiene pulso? Si, por si le puso la sangre allá, por eso, ayer está pasando la sangre ¿Se requiere manejo y requiere funciones? ¿Javier, cómo está ahí? ¿Le pongo...? Estable por ahora, igual tengo a 3 hombres contándome a mí ¿Le voy a apoyar con un médico? Copiado, haga lo que puedan, si no se vuelven a esta función, aquí al supermercado Si no pueden, con nada Copiado, mando, mando, se le acerca a un enemigo por su ruta de guardia Se le acerca a un enemigo por su ruta de guardia Copiado, chiquillos, perímetro ¿Permite, en qué dirección? Perímetro Mantenga el perímetro, completo Copiado Charly, toma posiciones donde estamos de reacción Conforme, si necesarios, contraigan el perímetro Recibió Recibió Aguanta un chiquillo, no queda tanto Capiado Copiado Copiado Eh, mal informo, tengo una baja confirmada, a Gordo murió Copiado Tengo a Gordo y a Happy inconsciente de mi escuadra Quedamos... Ya, Diego volvió Ya Diego Cuatro batallando de momento Conforme, ya están empezando a levantarse los heridos Retomen sus lugares y si necesarios, rearmamos la escuadra Copiado Dale Siguen llegando enemigos desde el eco, digo cierra Eh, vele el pulso porfa que nos pone que está Pone, nos saca Ah, pete, déjame sacarle el Si no, este buen me va a llegar el Jejeje Si Debraba para toda la maya Va Hunter Ya tiene pulso Se la reviso yo Ya está, ya está ahí Javier Pues la sangre si, no tiene sangre Ah ya, le voy a pasar al tirón No tiene neumon Así que falta esa nomás Le va a pasar sangre, si Ya chicos, están empezando a levantarse los muertos Así que Sería, te lo dejo a ti Lo tienen visto, perfecto Cuando estés consciente te voy a sacar el ¿Cómo estáis Javier? ¿Estáis aboyo? Bien, no, no, estoy bien O sea, te necesitas un cargador Es que si vamos a buscar cargadores Están muy al descubierto Una vez que me hagan que ando, te voy a pasar los que tengo Yo tengo 4 Tengo 3 ahí Voy a dejarme uno en caso de que tengo papel Sí Te recomiendo ¿Cuánto tiempo queda antes de que vengan los aliados? Eh, no mucho No mucho, así que aguanten Y traten de lutear cuando puedan Usen humos necesarios para lutear ¿No tienen morfina? Eh, copiado aquí Estamos intentando recuperar acá para los cabros Que están quedando 6 sin balas totales Bien, bien hecho Me he quedado sin mal ¿Te voy a salir? Voy a estar acá, te voy a dejar 6 y tiene fina en el piso No, 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 déjame, no, no Eh, necesito un número de efectivos Vivos y muertos Eh, en el juego, en la misión Me refiero, vivos No importa que estés consciente Por escuadra No tengo ni morfina ¿RM te mando? Eh, necesito que Alfa me diga Para empezar Cuanto efectivo tiene en la misión Vivo, inconsciente, no importa Eh, 6, 4 consciente, 2 inconsciente Perfecto, bravo Eh, 7, 1 inconsciente por ahora Conforme, Charlie Vale, bueno 5, en total mando Fernando Poco, copiado Necesita ayuda a quien está acá Necesita ayuda a Elise Necesita ayuda a Elise Que cuando estés listos Retornen por favor a su escuadra Que siga la fiesta ¿Estáis bien? ¿Necesitáis algo? ¿Necesitáis algo? Bueno Me comió un mortero El ojito Cabros, viene un morro Tengo un morro Sí Tengo un morro Gracias ¿No estamos ahí? Perfecto Sigue vivo ¿No va? Bienvenido al mundo Como que tu cuenta no era muy feliz Estabas en 95 y no te levantabas Hay gente que se me va a hacer la venta llena, para aquí Kelsey espera, ¿necesitas un munición? ¿necesitas un arma? Eh, Len... Vaya, ¿con quién estáis de enfermero? Si, de enfermero No, pero ¿con quién estás en este momento? ¿En qué tema? ¿En qué tema? Cuando te avise que te había llegado a esta escuadre, me quedé con el Kelsey Pero no tengo escuadre, ¿sí? Dale Puedes colocarte una mortilla Vuelve nomás con... O si quieres quedarte acá, tenme seguro, da lo mismo Si te sirve que me quede acá, me quedo acá No, no, anda con el Kelsey no, necesitan apoyo ¿Cómo? Anda nomás con el ¿Dónde está el Kelsey? Llámalo, está a la 30 ¿Dónde está el Kelsey? ¿Dónde está el Kelsey? Si no, si no, encontré que está bien, ándate con el Kelsey Anda ante otra vuelta para la escuadra Ya, ok Me interrojo, ¿me... mantengo posición? ¿Dónde está usted? ¡Ah, muy chilevería! ¡Uy, bien! Si Apolito ¿Qué pasó? ¿Cómo la ambulancia todavía sigue en pie? No sé Ya han dado tanto la cuestión La próxima, en vez de tanque, vamos de ambulancia ¿Podríamos tener un tanque ambulancia? Si, nos ponemos un cañón, ¿no? Si Hay un cabrón, alguien tiró una pinza fina para dejar este lugar Oye, mira, mira lo que me encuentro es Happy Una mochila médica Atrás estoy, mochila médica, ahí ¿Alguien tiró una aspirina? Bueno, te dejo en la... Muchos enemigos por eco Te dejo mi analgésico No tenemos tantas municiones como para batir a todos Necesitas apoyo, ¿te puedo apoyar con alguien allá? Te dejo un par de... Te dejo un par de... Te dejo un par de cajitas Y... espérate, te voy a... ¿Qué man está ahí? No, energésico, no más por ti Energésico, te dejaron una lata de Spirit Y... un Notepad Listo Voy a escribir 50 sombras negras Si Querido diario, me atacaron, me cayó un mortero Si Fue querido diario, voy a... Voy a rescatar a los chiquillos, y me comía un mortero Si ¡Marcelo! Eh, como estás, Javier? ¿Volví tu gente? ¿Estás bien? Bien, bien, bien Si estamos produciendo mucha... tropa enemiga Viniendo de LECOM Dale, una vez que se hace un poco Anda a empecé a lootear manda un par de personas a looter vale, si tengo toda mi escuadra completa, solamente que estamos en casa de munición, lo único que nos falta por último tira humo y vaya a looter afirmo y bravo, charly, como van? charly, estamos todos verdes bandega, Marcelo, apoyar a Javier copiado, lo mismo, si ven algún cadáver por ahí tiene la oportunidad, baja un poco el fuego, vayan a looter informe mando, yo estoy aquí looteando armas para los cabros igual, estoy looteando AKS y todo lo que pueda pillar vayan, vayan, porque no sabemos en que momento van a llegar los aliados usted sabe de que dirección vienen los aliados? LZ, supongo que al sur si afirmo, surwiki ¿está bien el informe? ¿está ahí yo? si, si tengo satura satura ¿puedes pasarle sangre? yo le paso, está sangrando todavía en la pierna si pero te la vendo yo ya, cancelé ah si Apolo, acá tiene una mochila que es de enfermero por si acaso no, hasta no te pasa que me había confundido, no me eché la munición y traje de enfermero de casualidad en la mochila eh, cojito recuo denso sí, pero ya, está ahí con suturamiento faturador hasta el lado ya están poniendo sangre estábamos dados para el éxito ya, gracias oye, pero no le alcanzaste, ¿te pones? le puse solamente plasma bueno ¿está en ámbito de detención rápida? claro estamos en un servicio centro ¿está en un servicio centro? no, tu servicio opportunity tengan en vista su gente para remover la pena de toda la arma probo, cogeado grito ¿La escucharon? acá Si por algún motivo se les llega a caer justo un mortero a los momentos de la evacuación arriba de los vehículos, tenemos una ambulancia todavía y unas camionetas para eso Este Bravo va a tomar una camioneta negra que tenemos cerca de nosotros Ok, para que estén preparados listo en caso D y salen en dirección a G3 o si nos dan alguna contra orden Mando le informo, se acercan enemigos por Sierra por una pequeña botita Bueno, entonces quédate como un médico móvil nomás, la banda voy yendo por toda la espada Panini está allá arriba Sus restos están allá arriba ¿En serio están acá arriba? Si Se murió arriba solo Así que si te cae una gota, no sé quién es Puncha, ¿cómo están tus cuadras? ¿Están todos bien por allá? Estaríamos todos, verde mando Recién vengo de allá ¿Munición, cómo están? Eh, Marcelo, el único más corto de munición Lo demás, por lo menos, estuvimos recogiendo armamento enemigo Copy, en la azotea del Servicentro hay un alarma, está el alarma de Aguasini No sé si le tendrá munición todavía Copy, copy Copy, copy Voy a entrar, dejan al tipo 10 ahí arriba y le sacan la munición Voy a entrar, dejan al tipo 10 ahí arriba y le sacan la munición Tengo una camioneta ahí ¿Esta está bien? ¿Está buena o no? Cat, corroborame si hay un vehículo en tu dirección Repete ¿Se escucha un vehículo en tu dirección? No merecí Eh, deja ver que puedo Aprovechen, aprovechen para recolectar munición Calci, puede ser una técnica la que nos piteamos pero no destruimos tanta renta ¿Tenís cargadores ahí, Liz? Eh... User left your channel Si no hay gastado cargadores, cuando te des vueltas por ahí por la escuadra Pregunta si les falta porque están faltas de munición 5-5-6 estoy ocupando Voy a revisar esta técnica Sí, hay varios que pueden usar de eso Dale, si necesitan a alguien subirse como tirador arriba Para bajar el cadáver de Aguasini O la punición de Aguasini Arriba de la ambulancia, pueden subirse Interrogo, mando, pero ¿quién tiene pernil? Uf, ese rifle hay que quitar De Bravo para... Mando le informo Eh, Bravo se ha traído un vehículo hortillado enemigo ¿Conforme? No, acá no es la táctica Ya no entro, se puede ver un vehículo por el whisky Pero no lo veo, a lo mejor está muy lejos Aquí le digo al Oxxo que refuerce el ojo No lo veo No hay ningún problema 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 ¿Javier está por el lado? Javier está ahí atrás Dale, ubíquenla en la posición y avisen a todos a la valla de donde va a estar la técnica Ya Estamos... Oye, ese vehículo... Con nosotros Un aliado Un aliado, un aliado, un aliado Oye, oye, oye Parece que ese vehículo suena como blindado, pero lo escucho No tan lejos Suena raro, suena raro Ah, afirmo Disparen primero, después preguntan Dirección Noreko al parecer O Sureko, por ahí de esa dirección al parecer Ya me acostumbré a que te la vira todo el rato Es un vehículo aliado... Hay un vehículo aliado Acá al lado... No, es que el pilito decía hacia el eco Y justo donde estamos nosotros, y aquí donde se escucha Por acá atrás Los aliados en que vienen, vienen en Abrams Aquí en el icono, pero en Autistock Qué bueno Desconozco... Se acerca a BTR por el eco BTR por el eco Ahí tapó Camus, explotó Mira los llaves, güey Viene ahí Viene ahí, güey ¿Cómo es que él quiere un vehículo? No sabe No sabe O Pablo, que me manden un ingeniero para que me reparen la artilla Tengo la metralora en Quinten Eh, negativo Afirmo, afirmo, si tenemos Javier Porfa, si podéis venir al eco Ahí tengo un vehículo que me hice reparaciones Inferrobo, alguien tiró un misil para el whisky ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Eh, Lennon, anda a otra vuelta Anda a revisar la escuadra de Kielsi Y yo voy a ir a la de Javier Y anda a ver la de Poncha también, por favor, Lennon ¿Está ahí? Anda a ver la poncha, la escuadra Poncha y la de Kielsi Yo voy a ir a la de Javier Empiezo aquí De charla a mando Eh, alguien tiró Una T hacia el whisky Dale, ¿Cómo están? ¿De salud? ¿Qué es lo que había allá? ¿Salud, Rubén? Sí, eh, andate a la list Andas al super Aprovecha que no hay tiros para ir a recolectar munición Si me voy a buscar a ver por ahí Por favor, solicito permiso de ingeniero para el Connor, por favor Ya no tengo Zeus Vamos, tendría que verlo el mando Perdón, el Zeus Ok, ensayo Gracias, Zapono Dale, ven Pity, 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 player, ven Ven, ya para acá Olí Ah, necesita sangre, Elise El joven necesita sangre Si me están sudando, me están dando sangre ¿Qué es? No 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 Lo haría, mandalo al super Super En el super En el super seca el super Y ahí está Dale Poncharelo Ahí está Poncharelo Poncharelo Yo trago a ver Uh, cheta No Andale Andale Oh, cheta No 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 Agarro Cuatro Debraba para abajo le mandeo a alguien para que le sienta la sutura Por favor Oh, dale Vendando pecho Dale Lo mínimo, y lo muevo al super Lo mueven ustedes, ya Bueno Vendando pecho Si, el pecho es por liberar tu elástico, y lo muevo al super Ahí está Ahí está Ahí está Listo el petróleo ¿Tu lo voy a pillar? Lo llevo ya Lo llevo ya, ya me preocupé Vale, gracias Ahí está La atiende la Liz La Liz Dale, gracias ¿Cómo están aquí? Bien ¡Chuta Liz! Te rojo mando a los aliados, aún no llegan, ¿verdad? Esto es lo que viene por el wiki de enemigo Eh, identifica mejor Que a esta distancia está difícil identificar por la... por cómo se va el terreno Chuta, no nos quedó otro, vos tenés que acercárselo Corre dijo, no, tiene NACA, son enemigos, son enemigos, tiene NACA Para acá, para acá Para acá, para acá Para acá, para acá Eh, vamos por parte, déjame ver a Leon, que es médico No me voy a dar Si no No me voy a dar Aaaaah Un plan Aguanta el fernandito un poquito, porfa ¿Cómo? Aguanta un poquito, Fernando, que este está grave Ah, está bien, está bien Es más, si podría ayudar a vendarlo también es una ayuda Chuta, está grave, en verdad Si No se Está salvado No se va a morir, por lo menos Pecho Ver el pecho, nada Si este está grave, dejarle, no está muy grave ¿Quién es? El médico No, el don es ¡Holy boy! ¿Me puede ayudar a aventarle un poquito, por favor? Uff, ya va, que me quede sanar Yo, estoy bien Chis que me sale Eh, lo bajito ¡No! ¿Cuándo hay? ¡Limón! Un placer Un placer ¿Quién está acá? Echa una manito, por favor Está bien tocado Estracción en 5 y 10 minutos Un placer Un placer Un placer Un placer Verifiquen bien que sea enemigo Porque está próxima a llegar la extracción Debrago Chalecopio Tengo mucha sangre Un placer Ya te veo Si no, pero es que este Te voy a dar el tiro No, si no vaya a morir Se esconde No te preocupes Y si morí, me quedo con tu monito Tranquilo Jajaj Ahora si, ven para acá Ya la Liz se va a encargar del joven Jajajaj ¿Dónde está? Ah, chute, pensé que la estáis viendo tú Al... Al... Al Lennon ¿Dónde está? Lennon No se olviden de la secundaria Que también tienen pistola Yo digo nomás Ya Copiado ¿Dónde habrá nada prendido? Oh, eres al otro chico No sé de dónde Pardos Y... te voy a necesitar un poquito de salir Un poquito ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran? Pero ya no Cienta de menata Cienta de menata Ya Fernanda Deja verte última vez Si el pecho no tenis nada Ya, está ahí bien Dale Fernanda Está ahí en condición de volver al... A la Shed como sea A la Shed A la Shed De Bravo para... Mantos No tratos del Whisky Informo No se me ha optado por el Norico también Bueno Depende de ustedes chiquillos Dime, dime Estamos X3 Lennon Hay Whisky Hay Whisky Hay Whisky Hay Whisky Hay Whisky Aguanten chiquillos lo más posible Si ya no pueden aguantar más chiquillos Tiren humo Tiren humo Y vuelven al supermercado Tiren humo Tiren humo Tiren humo Tiren humo Afirmo Gobiones Hace una Morfina ¿Están bien? Morfina Morfina Apolo, ¿tenéis morfina? Ehh... Sí, hay una mochileta ahí debajo del lennon Esa es una adicción a los opiáceos Vale Le va a apelar una morfina porque no es de su opción A ver como está este mali caco Uh, que rica morfina, rica morfina Muchas gracias, le devuelvo a la tinchera Lo devuelta a la tinchera Lo unen Levan, te levantaste a las 84 Alfa, ¿cómo estás? ¿Estás tú en tu cuadra? Alfa, todo verde Bravo Verde completamente, igual estamos nuevos marionemigos rushando por el... ¿Te escuchas? ¿Chopo? ¿Chopo aliado o chopa enemigo? Identifiquen, no lleguen ahí y vayan a abatir porque parece que está por llegar la extracción Copia Necesito un elemento, necesito Kelsi, vuélvete al supermercado, tú solo Copia 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 Lo unen Que sé, tú encárgate de traer al monicago que está aquí atrás, cuando llegue al Chopo Lo subí y... Veamos si cabemos todo o nos vamos ahí Copia Voy a ver ¿Cuánto viste que tenía en tu cuadra? Eh, se me fue el Gonzo, tengo... Tengo... Siete conmigo Siete Sí, tenemos carto Sí, tenemos carto A los siete del Javier Sí, tenemos cartón Sí, tenemos cartón Prepárense para la extracción, mantenga a su gente a la vista Toda la escuadra Copia Copia Muchachos, tenemos cartón de copia Elif Acá Tengan uno a la mano, tengan uno a la mano De cualquier color, no importa Me pusiste el oxímetro Te pregunto por si... Copia, vamos preparado No, ya no tienes Vaya No, ya no lo voy Acá, te lo explico También que te lo siento yo Rucha bien el norte, eh No despleguen humo todavía, chiquillo Manténgalo en la mano No despleguen todavía Lo vamos a necesitar Afirmo que tengo varios enemigos Ruchando del... El... del... 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 Noven, pero me mando Copia Un par de tiros en la cabeza por mono y sería... No, no, no despertice munición Mando, informo No... tengo visual del chopo No sé si habrá... atentado o no Porque estamos en contracota No tengo idea Marcello Marcello Introducción de tierra, 10 minutos para llegar Ya, chiquillos Metan el VIP a los vehículos Nos vamos hacia el... Hacia el sonido del helicóptero Que está hacia el sur Todo a sur whisky Empezamos a movernos rápido Y Kelsey Lo que te dije Mete al tipo de la ambulancia Y te lo lleve para allá Voy Mantenga la de repente Los demás Charlie, ¿tú salís al final? Bravo El cubre para donde va a salir Cubre tu la rueda de guardia de la salida, vale? Apolo, voy a mover a mi gente para que vaya al perimetro alrededor del Chapo Si, sacalo por allá, que estén bien en contacto por allá Viene para acá, sacalo por el otro lado Bravo, mantiene el perimetro en el lugar del Chapo, Moldor ¡Vamos! Se nos laqueó el Kelsi, justo que lleva el bip por la decena Kelsi, si está bien me escucháis, suéltalo porfa Lo demás, Marcelo, cubre la retaguardia, cubre la retaguardia alrededor del Sudamercado ¡Che! Se nos cayó el... Este bravo, grabando, interrogo, quiere que le mande mi vehículo de artillado a su posición para... Alguien le voy a tomar Kelsi, necesito que te... ¡Solte! Si Nooo, se nos cayó el Kelsi Si, que problema es que se nos cayó el Kelsi, tiene el bip en la mano, no lo puedo soltar mal Mira, te sugiriría a verlo un tío, pero deje oficial Kelsi, suéltalo entonces No pueden hacer que lo soltara de otra forma No, no tiene el Kelsi Desconectate entonces, desconectate Kelsi porfavor, para que lo soltí Podría colocarlo un par de motiles Todavía por la lado, Kelsi se cayó Pero es que todavía lo veo ¡Solte! 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 Un vehículo enemigo nuestro Lo mandé para... ¡Solte! 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 Copiado, tengo un problema con el bip Se nos cayó el Kelsi que lo tiene Ahí voy a pegarle un casco y muévelo rápido Ahí voy a pegarle la pierna y dejarla de la mano Si, sería mala idea Ahí está Ahí está Ahí se está cayendo, se está cayendo ¡Dale! ¡Para caro! Pero no me deja... Sí, llévatela porfa, que no me deja metodal ¿Cómo? ¿Estás listado, eh? Eh, no... Vale, atrás Mételo a la camioneta entonces Mételo a la camioneta La técnica Deje pasar Atrás viene la camioneta, Kelsi Eh, Happy Ah, ni te cubre con alguna formación de estrés La camioneta roja, la camioneta roja, rápido ¡No! Tienen las ruedas malas ¡Shit! Ya, llévatelo, Mestre, yo te voy a buscar Ok, nos movemos con la cobertura A todas las cuadras, nos retiramos el chobo Rápido, rápido Dejen el lugar Joyado ¡No se les dejaron todo sin... ¡ sellamos! ¡Vamos! ¡Abandonen la zona para todos! ¡No se acuerdan! hay gente todavía atrás avance, avance, avance si les te miran, si les te miran ya, tranquilo no perden en vista a su gente chiquillo Kelsey, toma la delantera le digo palpito, toma la delantera alfa, los que quedan de alfa, toma la delantera bravo, retaguardia, cubre nuestra retaguardia eh, poncha botón Charlie eh, continuo? si, que él se lo tome continuo el movimiento cabro así que, llegan cubriéndome adelante alfa, a la izquierda vamos chiquillo avance, avance, avance avance eso, eso Marcelo, ponte la derecha ese, hermano la derecha, no hay nadie drogo, mando bien a pie eh? afirmo, nunca pude sacar la alesera ahí de las chinchetas a ver copiado, te mando la camioneta negra para allá copy va por la calle, mando adelante la camioneta, la UAS adelante el VIP adelante el VIP camioneta artillado adelante el VIP propio ah 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 aquí Charlie, ya mate loqueamos con tres miembros de la cuadra de Arras y lo he sacado copiado, muevelo adelante es posible y Javier, si nadie está en el camioneta trata de pasar a buscar apero o mandé a Slyer para allá Slyer está en la conecta como se atran dan sounded como se atran a la gente no se vayan para el sur no se preocupen de nada mas nosotros ya estamos llegando al helicóptero vamos a ver quien esta aca? quien secreto? Pablo? anda a buscarte con el Marcelo no, anda a buscarte esa camioneta y anda a buscar los chicos que están atras mande al Pablo a buscar una camioneta para los que los estan resacados ah, vale, vale esta el Leyer con una camioneta Polo dale adelantense con la UAS y suban al VIP al helicóptero con la camioneta negra suban al VIP y vayan al helicóptero rápido ok la camioneta artillada escoltala en el edificio gigante una torre hay una camioneta ehh informo de ahi nos estan pegando camioneta en el edificio ya la mano tenemos un poquito para mover copiado bravo dale perdón Charlie dale soporte chuta 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 no, pero estamos cerca estamos cerca estamos llegando dale camioneta chuta chuta en el primer lugar hay un oto chuta nos pues begon hp chuta luj Castillo pasapar chuta chuta suscríntan Ahí va a ser mi camioneta negra, manden para allá la camioneta Eso, eso, ayuden a los chiquillos a llegar ¿A qué pasa el talde, tío? Atrás mío, por la principal, a la derecha del camino Avanza, avanza, avanza ¿Tenemos un azul? ¿Tenemos un azul? ¿Tenemos un azul? Marcelo, eh... ¿Tenemos un azul? Marcelo, de pie... ¿Está bien, Bastien? Ya, Bastien, corre Vamos Bastien Corre, Bastien Corre, Bastien Acuera ¿Quién fue ese animal? ¡Cielo!